Música Y nosotros tenemos este proyecto que es una incubadora de cocodrilos de huevos, de huevos de cocodrilos acústicos, que son los nativos aquí en la zona, en el manguín. Bueno, ya sabemos que el cocodrilo es el producto natural, el mayor, pero sin embargo este... Gracias. 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 Con su rinito. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Buenas tardes. El donador constitucional del Estado de Michoacán. Secretario de Contraloría y Enlace Estatal de Región Nueve Costa. A licenciado Florentino Coaya, vicealmirante Luis Bravo Román, comandante de la décima zona naval. A administración portuaria integral, gracias a la comodidad estudiantil que nos acompaña hoy en día. Los medios de comunicación satisfactorias, mejoras en el manejo de la calidad del aire. Por la reconocida entidad certificadora LOS de Registra. Y al director general de la API, Lázaro Cárdenas, almirante Jorge Luis Cruz Vallado, del medio ambiente. Les quisiera decir unas palabras sobre lo que es la APA. Esas son las siglas en inglés. Un grupo de directores de puertos norteamericanos se unieron para discutir mejores prácticas en la administración portuaria. Un evento muy importante que vamos a tener a fines de este mes, el 29 al 13 de diciembre, en Mérida, en México. Es el congreso latinoamericano de puertos que hacemos todos los años en diferentes administración de mejores prácticas en el medio ambiente. Y es otorgada a través de dos instituciones. En Europa, los que introducen la metodología de eco ports en sus administraciones son validados por Lloyd Rochester y su sistema de quality assurance. Para estar con ustedes en este día muy especial, puede ser muy breve. Y es el congreso latinoamericano de puertos norteamericanos. Potencializa el crecimiento económico y social en la zona. Lázaro Cárdenas a la vanguardia en los servicios portuarios. Y lo ha colocado en una posición privilegiada dentro del mapa del comercio marítimo mundial. Director general de fomento y administración portuaria de... Al señor almirante que tiene un muy buen equipo de trabajo. y veo también que él es un buen director. Los puertos mexicanos son fundamentales para el crecimiento de la economía nacional. Son factor indispensable para que sigan llegando materias primas y México pueda seguir utilizando sus instalaciones para exportar productos manufacturados hacia todo el mundo. Por eso el puerto de Lázaro Cárdenas es clave para el desarrollo económico futuro para generar riqueza y empleo que se traduzca en mejor calidad de vida y bienestar para las michoacanas y michoacanos y para los mexicanos en general. De ahí que es muy satisfactorio para nosotros que Lázaro Cárdenas sea el tercer puerto en América Latina en ser certificado como puerto verde, lo que garantiza que su proceso de operación es totalmente limpio. Esta certificación avala al recinto portuario de Lázaro Cárdenas, como bien se ha dicho aquí, como un puerto sustentable que contempla la protección del medio ambiente en sus actividades diarias, actuando a tiempo para mitigar los efectos ambientales adversos. Aquí se incluyen temas relacionados con consumo de recursos, aprovechamiento de energías limpias, descargas de aguas residuales, contaminación por ruido, desecho y emisiones a la atmósfera. Cuadriuba asimismo con la comunidad al crear una vinculación estrecha del puerto con la ciudad, apoyando con obras y actividades en beneficio de la sociedad de Lázaro Cárdenas. La distinción que hoy recibe nuestro puerto va en consonancia con la política impulsada desde el gobierno federal por el señor presidente de la República de impulsar un crecimiento verde e incluyente que preserve la naturaleza al tiempo de generar riqueza, competitividad y empleo. Como puerto verde, Lázaro Cárdenas se fortalece como una zona comercial sustentable que se desarrolla basándose en una estrategia planeada con un enfoque en pro del medio ambiente. Ser ambientalmente sostenible traerá sin duda mejores condiciones de vida para los que aquí habitan, ya que con este reconocimiento se impulsará la actividad económica y el fomento al empleo. Sabemos que la manera de atender las principales necesidades de la población es generando empleos de calidad. Por ello, buscamos capitalizar y potenciar nuestras ventajas competitivas con el puerto de Lázaro Cárdenas, que destaca en un mundo cada vez más competitivo y donde el sector logístico es decisivo para la generación de inversiones. Hoy, el líder en el manejo de carga comercial en México, número uno en carga automotriz en el Pacífico y principal opción para el incremento comercial entre Asia y Norteamérica suma una ventaja competitiva, certificarse como un puerto verde y con ello ponerse a la vanguardia mundial al cumplir los más altos estándares. Lázaro Cárdenas es uno de los puertos del Pacífico más importantes de Latinoamérica, es el corredor más corto del Pacífico a la zona de mayor consumo del país con conexión directa con terminal ferroviaria y aduana interna. Ser considerado puerto verde es el resultado de una labor profunda, de un cambio estructural y cultural que vela por el bienestar del lugar en el que vivimos. Por ello, señor almirante, director general de la APIC, nuestro más sincero reconocimiento es su trabajo y desde luego es resultado del trabajo diario de usted y de su equipo y de una visión de largo plazo del señor presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto, que se traduce en las políticas de comunicaciones y transportes y de marina mercante, entre otros organismos que hacen sinergia para que alcancemos estas metas. Mitigar el cambio climático es tarea de todos, de las instituciones públicas y privadas y de las asociaciones civiles y de la sociedad en general. Por ello, es trascendental la labor que se hace a través del trabajo coordinado por el gobierno federal para operar como un puerto sustentable. De la misma manera, esta certificación hace que el puerto fortalezca su política ambiental, sus operaciones de manejo de carga y almacenamiento. La generación de más y mejores empleos nos permitirá afrontar el reto de disminuir la pobreza y en ello estamos enfocando todos nuestros esfuerzos. Y es precisamente lo que esta estrecha coordinación con el gobierno federal y municipal estamos realizando a través del desarrollo de nuestra fortaleza económica. La posibilidad de que el puerto crezca y atraiga más empresas de nivel mundial. Por ello, también avanzamos para que muy pronto se designe zona económica especial a la región de Lázaro Cárdenas. Estas zonas serán parteaguas en la vida económica y social de México ya que se crean con una visión de promover el desarrollo y la prosperidad con las más eficientes, como las más eficientes herramientas para combatir la pobreza y la desigualdad. Como gobierno estatal, hemos suscrito la carta de intención que hace apenas 5 o 6 días signamos junto con el señor presidente municipal de Lázaro Cárdenas y un servidor que hicimos entrega al responsable de la concreción de las zonas económicas donde nos comprometimos, nos hemos comprometido a realizar las medidas administrativas necesarias y a otorgar incentivos fiscales para el establecimiento, desarrollo y operación de la zona económica especial. Tenemos el compromiso del presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto así como de Gerardo Gutiérrez Candiane, titular de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales para que Lázaro Cárdenas sea la primera zona económica especial de México. Con estos avances, para la designación de la zona económica, el crecimiento constante de las empresas que se ubican aquí la certificación que hoy recibe el puerto de Lázaro Cárdenas están fortaleciéndose para competir mundialmente con mucho éxito. Felicidades a quienes han hecho posible esta certificación que sin duda trae ventajas a este cada día más consolidado puerto de Lázaro Cárdenas En tal sentido, reconozco profundamente el trabajo del almirante Jorge Luis Cruz Vallado director general de la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas su visión y liderazgo, que sin duda es una muestra más de que en Michoacán se hacen las cosas cumpliendo con los más altos estándares de calidad. Lázaro Cárdenas, hay que darle un aplauso pues al señor Arminante. Felicidades amigo. Queridas amigas y amigos, Lázaro Cárdenas es el puerto de México es el puerto de Asia Pacífico, uno de los más importantes de Norteamérica aquí se ubican algunos de los jugadores más importantes a nivel mundial como son HPG, APM Arcelonita y Pemex entre otras este sin duda es el comienzo de una nueva etapa y los siguientes años serán los mejores para la ruta logística que inicia en Michoacán y llegará al mundo con lo que llevaremos con ello al puerto de Lázaro Cárdenas a lo que está destinado a ser un puerto sin límites. Muchas felicidades, queridos amigos, amigas gracias don Rafael por sus palabras y por su presencia y empecé a hacer la gestión para que en los años por venir Lázaro Cárdenas sea la sede del Congreso de Puertos que se hará ahora en Yucatán pero que dejo ahí la inquietud de que en algún momento antes de que yo me vaya hagamos el Congreso de Lázaro Cárdenas don Rafael y querido Fernando Cárdenas así lo haré muchas gracias por escucharme muchas felicidades a todos y a todas gracias Un buen instrumento de navegación. Un, dos, tres. Gracias.